Acá en Cocobí, viendo un árbol que no sabemos qué especie es. La experta en dendro no lo sabe. La alumna 10 en dendro tampoco. No tengo un 10. Podrías haber fingido. Bueno, la próxima. ¿Grabamos otro? No, no. No tengo batería. Todo mal. No importa, sigamos. No sé qué es. Ni siquiera te...